La desesperación va en aumento. La espera de información sobre el paradero de sus hijas se alarga. Los familiares muestran su ira contra la inacción del gobierno. Hasta ahora no hicieron nada. El gobierno prometió una y otra vez que encontraría a las niñas, pero hasta hoy no se ha hecho nada. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, hace un llamado a la calma. En una entrevista televisada se muestra confiado en que las niñas serán liberadas pronto y espera ayuda internacional, pero sigue rechazando negociar. No se puede hablar con alguien que no está facultado para ello. Los Boko Haram no se han dirigido a nosotros para decirnos somos responsables del secuestro, así que no se ha planteado la cuestión de la negociación. Pero eso podría cambiar. En un video publicado en Internet, el líder del grupo islamista Abu Bakr Sekou reivindica el secuestro de las más de 200 escolares hace tres semanas y amenaza con venderlas como esclavas. Algunas de las niñas consiguieron huir, pero de la mayoría no hay señales de vida. Una situación insoportable para sus padres.